¡Suscríbete! Para este partido, visualmente el campo no se ve bueno. Y bien amigos, veamos cómo forman los equipos. Vamos muchachos, vamos a ponerle cabeza y corazón al partido. Vamos con actitud Libra. Actitud Libra es ir más allá. Libra, compañía de seguro. Vamos Marce. Y Tuca avanza. Muy bien señoras y señores. A comenzar el partido. Señoras y señores. El partido en marcha. El centro que viene. La pilota lo va rechazando en la salida. Segundo palo. Atención señores. Primera chance de la partida. No lo pueden creer. Ni los hinchas, ni el técnico. Tenían todo a favor y se equivocó de manera increíble. El centro que viene. Y da el arco nomás. Así nunca van a hacer un gol. Buena técnica. Le faltó dirección. Va tomando el balón. Había infracción. Tarjeta amarilla señores. Fuerte a destiempo. El árbitro le muestra la tarjeta. Como era de esperarse. Cierra justito. Buen cierre. Buen cierre. Llegando por allí. Pignan. No, el segundo palo se puede. Se esfuerza y sigue avanzando. Está muy tranquilo con la pelota. Arratiro libre señores. El árbitro tiene la particularidad. De señalar y después quitar. La regalo. Juega pulparado. Demasiado. Jarra. Aquí está Baca. Abriendo juego. Tengo que ser la espera. Muchacho. Abre muy bien la defensa con este pase. Le dieron un tiro de esquina. Juan Centro va y ahí está. Estamos en la media hora de juego. ¡Qué gran pelota puso! Hay posiciones adelantadas. Entregando y su balón. ¡Tira! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Ahí está! ¡Gol! No corre. Pero por supuesto. Quitó una pelota clave. Se durmió hasta. No vio un pase. Entonces demoró un poquito la decisión. Y pone el 1-0. Una esperanza. ¡Qué bien definió! Ya lo conocemos. Por eso no pagó la entrada. Sin dudas tiene un talento especial. Alguien que por sí solo puede modificar el rumbo de un partido. Está ganando por un tanto contra cero. La cancha es su casa, no el área. Pero cuando está en el área, sabe los secretos. Cómo se fue alejando, se fue dando pasos hacia atrás, encontrando siempre un imán. Caminando la pelota, levanta la cabeza. ¡Uy qué bien lo vio de memoria, señores! Le falta tiempo para generar más opciones por el medio. ¡Atención! Creo que se vio un cambio. Sí. Hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. No está muy contento con el cambio. Pero no tiene nada que reprocharle al técnico. ¡Va el centro! ¡Va a todos! Muy precisos de la pelota durante el partido. ¡A la lateral, señores! ¡A la lateral, señores! Está realizando un gran juego de equipo. Y el árbitro marca el final del primer tiempo. ¡Señoras y señores! Y bien, amigos, allí está mojando el terreno en este entretiempo donde gana por un tanto contra cero. El marcador está 1 a 0. ¿Quién sabe qué pasará en los segundos 45? ¡Despara! ¡Despara! ¡Brillante maniobra para quitarse encima la marca! ¡Nos perdimos un golazo! González Señoras y señores Saldivia Malte el ataque, correcto Métalo en el segundo palo que puede ser Aquí está Baca Buena pelota Haciendo la pausa Le pega desde ahí Qué buena atajada, estupenda Qué impresionante reacción para despejar esa pelota Con qué calidad Viene el centro, viene Otra vez, ahí está De milagro De milagro no fue Gaby Este pudo haber sido un momento clave en el partido Como necesitaban ese gol Solo quedan 15 minutos de partida Lo intentó desde ahí Ha podido gravitar Ahora, ahora, claro Bueno, este es el sello del partido El cambio de frente se vino Pero te la va a sacar Qué buena pelota metió, señoras y señores Este fin hay movimiento Se vienen dos cambios más Bueno, moviendo a los habituales titulares No está muy contento con el cambio Pero no tiene nada que reprocharle al técnico Puede ser, ahí está Señoras y señores Ojo, ojo Allí va al centro La va sacando Le pega fuerte de afuera Reforzaron, saque desde arriba Cuidado que ahí va Cuidado que va Hay infracción para mí Tiro libre Así tocando esa pelota Señoras y señores Señoras y señores Ya ha terminado el partido Ganaron por la mínima diferencia Fue muy justito Y eso se lo deben seguramente a la defensa Que tuvo un trabajo espectacular En cuanto al partido En su contenido ¡Gracias!